A las 6 de la mañana, 37 minutos, vamos con el Ojo de la Noche en Cali. Cindy Rodríguez fue testigo de cómo crece la solidaridad para nuestros hermanos en el archipiélago de San Andrés. Cindy, buenos días y adelante con su información. Estefany, buenos días. La respuesta de los caleños a esas convocatorias para ayudar a San Andrés y Providencia ha sido impresionante. Hay múltiples campañas, todas avanzando exitosamente, recolectando diversos elementos. Y le quiero contar que hoy parte de Cali un avión con tejas, elementos para construcción, pero además 500 kilos de alimento para mascotas. Decenas de caleños acudieron este jueves al Parque Panamericano para demostrar a través de donaciones su solidaridad con los damnificados de San Andrés y Providencia. La convocatoria de un grupo de fundaciones y empresas permitió la recolección de tonelada y media de ayudas. El domingo vamos a seguir en la recolección en el Parque de las Banderas aquí en Cali. Todos los que quieran y nos puedan apoyar pueden llevar sus ayudas allá. Por su parte, la Secretaría de Turismo de Cali lidera otra gran campaña que permitirá esta mañana el envío de ayudas a la isla. Vamos a llevar tejas y algunas colonias también se han articulado. Vamos a llevar alimentos para perros, cerca de 500 kilos, que las mismas organizaciones de animales han donado. Otra cruzada tiene lugar en la sede de la Fundación Miguel Alejandro en Cali, donde se recaudan ayudas para los damnificados de Lloró en el Chocó. Las inundaciones han devastado alrededor de 15 municipios, entonces estamos tratando de aportar nuestro granito de arena. La recolección de colchonetas, elementos de aseo personal y especialmente alimentos no perecederos, sigue adelantándose en los puntos de acopio de diferentes fundaciones como Una Gota por Mi País, Sares, Colonia Joli, Cali Red, Miguel Alejandro y en las oficinas de la Secretaría de Turismo en el edificio Coltabaco. Y le quiero contar un poco de esa relación entre Cali y San Andrés, porque el 30% del turismo que normalmente recibe la isla proviene del Valle del Cauca.